¿Ha manipulado Ripple el precio de XRP en el pasado? Hace unos días ha salido una investigación en Twitter, una cuenta que por cierto ha sido suspendida, donde se veía conversaciones supuestamente entre Ripple y un automated market maker que le indicaba que detuviera los robots y que detuviera las ventas de XRP para dejar respirar al activo. ¿Qué pasó posteriormente? Subidas en el precio de XRP pasando aproximadamente de los 0.60 a los más de 3 dólares llegando al all-time high. En los últimos días ha salido esta información. No sé hasta qué punto todo esto es real. La cuestión es que en los últimos días, casualmente Ripple, se ha asociado con ese automated market maker a través de Standard Custody, la compra de la que hablamos hace unos días, que personalmente no me gustó nada. Entonces, esto por una parte parece ser que puede ser bullish esta asociación entre Standard Custody y el automated market maker, pero por otro lado, de ser real la información, esos correos que se han filtrado, ojo cuidado, que podría traer algún problema para Ripple. Déjame un like ahora mismo porque estoy yendo al filo de la navaja. Espero que no me cancelen el canal, como han hecho con esa cuenta de Twitter. Por otro lado, Stuart Alderotti ha hablado en la televisión y ha dicho que si la SEC quiere llegar a un acuerdo, Ripple está dispuesto. Por lo tanto, vuelven a salir los rumores de acuerdo entre Ripple y la SEC. Y de llegar a ese momento, veríamos qué consecuencias tendrían el precio de XRP, viendo también la investigación que hay abierta contra Bill Hittman y contra todo el entramado de Ethereum respecto a ese discurso que dio el señor Bill Hittman cancelando a Ripple y dando alas a Ethereum y a todos los inversores amiguitos suyos que estaban preparados para cuando diera el discurso. Por otro lado, y pasando a Bitcoin, vemos cómo BlackRock está yendo contra USDT. Y no me extrañaría ver cómo BlackRock sigue a pico y pala hasta que tumbe USDT y quién sabe si el mercado entero para hacer sus compritas y a partir de ahí para arriba. Y esto además me cuadraría con el FOMO que siguen metiendo en televisión en Estados Unidos. No hay día que no estén hablando de Bitcoin. Y en los últimos días la narrativa ha sido que no entra dinero a los ETFs del oro, sin embargo, sí está entrando dinero a los ETFs de Bitcoin. Por lo tanto, la gente estaría vendiendo los ETFs de oro para invertir en Bitcoin. Eso es lo que están mostrando en televisión. Están metiendo mucho FOMO. Por otro lado, BlackRock está atacando a USDT. Vamos a ver cómo avanza todo esto y mucho más lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido, te agradezco muchísimo que le dejes un like, que te suscribas. Y vamos a ver qué es lo que tenemos a nivel on-chain. Porque parece ser que fue buena la señal que nos dio aquí el Network Realized Profitable Loss en el precio de 0.49, 0.56 en esos momentos para XRP. Estamos en esa línea de tendencia que por ahora nos está frenando. Y a nivel de carteras lo que tenemos es que el MinCoinH vemos bastante movimiento en las diferentes carteras. Parece ser que la gente está tomando profits o está moviendo los XRP al menos de sus billeteras. Vemos movimientos en todos los rangos de edad. Y en cuanto a la capacidad de billeteras, lo que vemos es movimientos muy extraños de compra, de venta, de compra, de venta. Parece ser que no hay consenso en la red. El retail parece ser que lleva días vendiendo. Las ballenas no se aclaran. Bastante lateral. Si os fijáis por aquí, la línea rosa lleva muchos días en lateral. Así que vamos a seguir viendo. En cuanto al crecimiento de red, tenemos mucha lateralidad. En el día de ayer, 1.683 billeteras nuevas. Nada a destacar. En cuanto al precio de XRP, 0.56. Luchando para romper esta línea de tendencia bajista que llevamos arrastrando desde el día 5 de noviembre. De romperla. Siguiente punto serían los 0.60 en esta zona de aquí. Mirad que suelo hemos marcado durante bastantes semanas por aquí. Esta es la zona de los 0.60. Siguiente objetivo. 0.63, 0.64. Y a partir de aquí, ojalá por fin volver a atacar la zona de los 0.70 para ir a por los precios que marcamos cuando salió la resolución del juicio contra XRP. Ojalá. Estamos esperando con muchas ansias ese momento. En cuanto a Bitcoin. Brutal, brutal. Desde que rompió esta zona lateral no ha parado de subir. Parece que se está manteniendo un poquito aquí en la zona alta de los 52.000. Esa zona que decíamos que era el siguiente objetivo. Mirad como aquí ya ha hecho un máximo. Aquí otro máximo. Y la verdad es que si pasa a los 52.000. La siguiente zona podría ser sobre los 54.000 o 55.000. Pero es que ya poquito más le queda para ir a buscar los 60.000. Y cambiar el sentimiento de mercado ya del todo. Pero es que si os fijáis. Seguimos sin tener prácticamente volumen. O sea, fijaos la diferencia del volumen que había aquí hasta el 15 de enero de 2022. Y mirad el volumen que hay en todo este tiempo. Es muy extraño esa caída de volumen que hemos tenido. Prácticamente nulo en comparación con lo que tuvimos durante el anterior bullrun. Teniendo en cuenta la gran subida que hemos tenido en los últimos meses. Es algo muy a tener en cuenta y que realmente no termino de entender. Y mirad encima desde que salimos desde los 20.000. Como todavía se disminuyó más el volumen. Bueno, o sea, es que no sé, es algo que no entiendo sinceramente. Si hay alguien que sepa el motivo, que me lo explique y estaré encantado de entenderlo. Porque la verdad que ahora mismo no lo entiendo. En cuanto al mercado. Hemos pasado ya los 2 trillones de capitalización. El top lo marcamos en los 3 trillones. Así que estamos muy cerca, muy cerca de ese all time high en cuanto a capitalización de mercado. Y si vamos a ver la última semana. Bitcoin arriba 9,7%. Ethereum arriba 11%. BNB arriba 10%. Solana 0%. XRP 7% casi arriba en la última semana. Por fin ya nos tocaba tener una buena semana en los mercados. Hemos pasado prácticamente de los 0.49 a los 0.56. Y si quieres comprar Bitcoin, XRP o cualquier criptomoneda. Yo te recomiendo que lo hagas en Bitbubo. Que es el exchange que patrocina este canal. Y si te registras desde el link que tienes en la descripción. Te van a regalar 10 euros con tu primer ingreso de al menos 10 euros. Y si quieres diversificar tu portafolio en real estate. Ya sabes que tienes Hausera, que es mi empresa de inmuebles en la que podrás invertir desde solo 100 euros y tener grandes rentabilidades. En 2023 hemos financiado un millón de euros en diferentes inmuebles. Hemos devuelto la inversión ya de 5 de las oportunidades que hemos financiado. Y la semana que viene, el martes, tenemos Cartagena 13. Una nueva oportunidad de inversión en real estate desde solo 100 euros. Y te registras desde el link de la descripción. Te vas a llevar el 5% de tu primera inversión hasta 60 euros. Dicho esto, vamos a ver el kit de la cuestión del vídeo de hoy. Y son estas conversaciones de Ripple en las cuales parece ser que le están pidiendo al Automated Market Maker GSR que detengan las ventas de XRP para dejar a XRP respirar. Y por aquí parece ser que están respondiendo a algo de Brad. Dice Brad, en paralelo me gustaría tener su Skype y el de su asistente. Quien sea que está enviando el XRP. A lo que la respuesta es, vamos a consolidarlo, vamos a dejar que XRP respire. Siguiente respuesta, lo he detenido todo. 2, 4, 5, 24, 26 y 28. A lo que le responden, necesitamos parar los 6 T-Bots. Por la misma razón que hemos parado los 4 T-Bots. Que si vemos el asunto del mail es 4 T-Bots. Y estos son mensajes todo del 18 de diciembre. Pero aquí tenemos una respuesta a un mensaje del 17 de diciembre que dice, Good morning Chris. Quien sabe si Chris Larsen, imaginamos que sí. Dice, vamos a parar todos los bots y vamos a ver qué pasa hasta mañana. No hemos hecho ninguna táctica en los últimos dos días. Dinos si te parece bien. Y todo esto podría ser una confabulación. Lo que ocurre es que justamente al día siguiente, como vemos por aquí, Monday, 18 de diciembre de 2017. O al día siguiente o a los pocos días. Mirad cómo el precio pasó de los 0,67 a los 3,31. Y uno es decir, que parece ser, según lo que vemos en ese correo y según lo que pasó en el precio, que una vez GSR, ese Automated Market Maker, detuvo las ventas de XRP, detuvo esos robots que van vendiendo XRP, el precio comenzó a subir. Por lo tanto, por un lado, me parece todo muy extraño, la verdad. Me parece muy extraño que ese mail justamente salga ahora. Y más viendo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que como vemos por aquí la cuenta de Standard Custody, empresa que ha adquirido en los últimos días Ripple, dice en otra de prensa, Standard Custody y GSR han unido fuerzas para introducir soluciones innovadoras, escrow en Digital Asset, soluciones innovadoras, escrow. ¿Se están refiriendo al escrow de Ripple? Sinceramente, no lo sé. Dice, la colaboración tiene como objetivo reducir el riesgo de contraparte y elevar aún más los estándares de confiabilidad y eficiencia. Pensando en mi cartera, pensando en mi bolsillo. Ojalá, ojalá vuelva a pasar lo mismo. Pensando en la que se puede liar. Yo qué sé, no sé qué deciros, la verdad. Ponedme en comentarios qué es lo que opináis. A mí me explota la cabeza ver este tipo de cosas. Sinceramente, esos mails los vi hace ya bastante tiempo. No quise entrar al tema porque tampoco le vi ninguna relación. Pero el otro día, al ver lo de GSR, volví a ponerme a buscar. Y al encontrar esas cositas, la verdad, es que no sé qué pensar. No sé qué pensar. Ya te digo, por una parte lo veo mal, por otra parte lo veo bullish, viendo lo que ocurrió en el pasado y viendo lo que podría ocurrir si vuelven a hacer algún tipo de estrategia de este tipo, pues que sería como estar engañando al mercado o estar, no sé, manipulando. Es que no sé. No sé por dónde va la cosa. Os digo, han cancelado una cuenta de Twitter hace unos días por mostrar esto que estoy mostrando. Así que espero que lo valoréis, que dejéis un like, que pongáis lo que opináis sobre este tema en los comentarios, porque a mí la verdad me explota la cabeza. No sé cómo puede reaccionar el precio de XRP. Ojalá, ojalá que sea la alza, nos podamos beneficiar y lo podamos celebrar todos juntos, pero es que estas cosas a mí no me terminan de gustar, aunque me pueda beneficiar. Seguimos, seguimos por aquí. Dice, si sale la noticia de que Ripple puede resolver el caso de la SEC, será demasiado tarde para posicionarse en XRP. Vamos a escuchar a Stuart Alderotti. Entonces, sí o no, ¿algún acuerdo sobre la mesa? Hemos dicho públicamente desde el primer día que este caso se resuelve, si la SEC deja en claro que las ventas y distribuciones de Ripple de XRP y el comercio de XRP en el mercado secundario no constituyen un valor. Yo creo que más claro imposible. Es decir, si la SEC simplemente cede en esa parte, Ripple está dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Cuán lejos crees que están las posturas? Porque después de lo que ha salido en los últimos días de esa investigación contra Bill Hintman, yo creo que lo que más le interesa a la SEC es llegar a un acuerdo, decirle, oye, mira, que lo de las ventas de XRP, que venga va, que lo dejamos pasar, te pongo una multita de igual de 50 millones o de 100 millones y aquí no ha pasado nada. Seguimos todos para adelante y ya está. Y esto es una fiesta. Yo creo que para la SEC sería lo mejor. Para Ripple, en parte también, para terminar ya con esto, tener claridad regulatoria, poder volver a trabajar con entidades en Estados Unidos y que el proyecto al final siga adelante. Hemos estado mucho tiempo lastrados. Desde 2020, XRP ha estado lastrado por culpa de esa demanda contra la SEC. Obviamente, instituciones de Estados Unidos no iban a estar trabajando con Ripple sabiendo lo que había con la SEC. Por lo tanto, aparte de la claridad regulatoria, aparte de que XRP sea el único activo con claridad regulatoria en Estados Unidos, el único criptoactivo, perdón, con claridad regulatoria en Estados Unidos, si llegas a un acuerdo con la SEC, quieras o no, es una marca de autoridad para Ripple como entidad que le permitirá luego llegar a muy buenos acuerdos con nuevas instituciones o con instituciones del pasado, como por ejemplo Bank of America, con MoneyGram, con instituciones de este tipo que al final lo que te dan es más alcance, más adopción y al final todo esto es bullish para el precio de XRP sin ningún tipo de duda. Aparte, aparte de lo que ya sabemos, de la posible salida a bolsa de Ripple. O sea, al final, creo que todo va de la mano, creo que todo es como un dominó que en cuanto caiga la primera pieza van a ir cayendo las siguientes y vamos a ver un dibujo, yo creo, muy bonito en cuanto sigan cayendo. Si están dispuestos a reconocer eso, el caso se resuelve y se resuelve muy rápidamente. Si están dispuestos a reconocer eso, el caso se resuelve muy rápidamente. O sea, espero que todo el mundo tenga su posición hecha si es que quiere entrar en XRP. Aquí ya sabéis que cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente. Lo que está claro es que cuando llegue ese momento no quiero ver lloros, no quiero ver que nadie diga hostia, es que me ha cogido tarde, hostia, ojalá haber comprado más. Pues amigo, has tenido mucho tiempo. Has tenido mucho tiempo. Y tenemos nuevas noticias sobre el documental de Ethereum. Dice, estamos orgullosos de anunciar que Steven Nerayoff, Digital Perspective, Digital Asset Buy y 3TGM Crypto ha grabado nuevas e increíbles entrevistas para XRP desatado. No puedo esperar para compartir estos segmentos explosivos con el mundo. Así que sigue avanzando ese documental. Vamos a ver cómo termina esto porque espero que consigan dar el mensaje lo mejor posible. Espero que consigan dar el mensaje sin ningún tipo de sesgo que se pueda tomar como que eres un fan de XRP o que estás en contra de Ethereum. Espero que salga un mensaje súper claro, lo más limpio posible y que la gente pueda entender todo lo que ha ocurrido y que se den cuenta de lo que es Ethereum y todo lo que hay por detrás. O sea, porque si hay el mínimo sesgo de que esta gente son XRP lovers, que son XRP maxis, lo que sea, ya va a perder fuerza. Entonces espero que sean lo más claros posibles, que lo consigan hacer de una manera lo más plana posible sin ningún tipo de fanatismo y que consigan dar ese mensaje bueno, pues tal y como es. Y mirad este tuit de Mr. Pool que es una de estas cuentas que van subiendo tweets muy extraños pero que luego resulta que se acaban cumpliendo según qué cosas y ponía esto caída del yen japonés posteriormente caída de USDT posteriormente caída de Bitcoin dólar, euro y libra. La partida de dominó que comienza con la caída del yen japonés y que tuvimos en los últimos días Breaking Japan's economy enters recession la economía de Japón entra en recesión entonces será la primera pieza del dominó que tumba a las siguientes porque casualmente BlackRock va detrás de USDT en los últimos días dice observe como BlackRock de Circle en el congreso persigue a Tether no uses tu dinero Tether utilice nuestro dinero de USDT y como dice por aquí vaya Carolyn Hill de Circle realmente está rogando al congreso que el departamento del tesoro persiga a Tether y a su socio bancario Cantor Fitzgerald todos sabemos lo que va a ocurrir el día que se pongan a investigar a Tether y el día que ellos quieran tumbarlo porque eso es el Black Swan eterno o sea todos sabemos lo que va a ocurrir en ese momento pero sin embargo seguimos estirando el chicle y Tether nunca cae hasta hasta que se mete la mano de BlackRock como estamos viendo y vamos a ver cómo sigue avanzando todo y más viendo esta infografía de aquí que puede ser casualidad o no pero casualmente después de la economía de Japón viene USDT y casualmente estamos viendo que BlackRock le está metiendo mano a USDT y pidiendo que se le investigue a él y a su socio bancario ponme en comentarios qué opinas pero a mí no me gusta nada lo que estoy viendo de BlackRock y hace un par de días grabé un vídeo sobre airdrops con secreto DeFi y hoy os traigo un airdrop y aparte un challenge con el que podéis ganar tokens de ese airdrop el challenge se trata de un premio de 2000 dólares repartidos en 20 premios de 100 dólares en XHP que es el token de XHype que se va a lanzar mediante un airdrop una parte de él entonces van a estar haciendo preguntas en su Twitter y los que respondan correctamente van a entrar en el sorteo de esos 100 dólares por pregunta pero es que además tenéis por aquí su página que ya os la he enseñado alguna vez en la que podéis comprar una Amazon gift card por ejemplo con vuestro metamask una gift card de 10 euros de 20 euros que luego podéis gastar en Amazon o de Cepsa para meter gasolina o de MediaMark para compraros un móvil o lo que queráis ¿vale? y con esta simple acción estaréis calificando al airdrop del token que va a lanzar XHype así que es muy sencillo simplemente haces una compra con tu metamask de una gift card de Amazon gift card cualquiera de tus compras y ya estarás calificando a ese airdrop que va a lanzar XHype por supuesto tendréis el link para entrar a Xcode que es el marketplace de XHype y participar de esta manera en este airdrop tan sencillo y vamos ya con Bitcoin ¿cómo le están metiendo de FOMO a Bitcoin con el tema de los ETFs? que no me lo puedo creer dice los flujos de Bitcoin versus los flujos de Gold de oro en esta semana ha sido una matanza absoluta el cambio apenas comienza alguien ha comprobado a Peter Schiff y mirad como los ETFs de Bitcoin todos son entradas y como los ETFs de oro todos son salidas cosa que obviamente han aprovechado en Estados Unidos para meter más FOMO y para meterle más publicidad a Bitcoin pues que mirad incluso en Fox Business dice el presentador de Fox Business dice que Bitcoin ha sido el activo con mejor rendimiento durante 10 años desde 2011 Bitcoin está on fire una y otra vez le están metiendo FOMO a Bitcoin están hablando bien de Bitcoin y normalmente cuando le dan tanto bombo o algo es porque quiere que se mete ya al retail y pegar el hachazo sin embargo en esta ocasión que estamos viendo que el precio de Bitcoin no para de subir yo fui el primero que os dije no me gusta esta campaña de marketing tan mediática que estamos viendo porque normalmente aquí es cuando nos meten el hachazo sin embargo el precio de Bitcoin ha seguido subiendo veremos hasta dónde pueden seguir manteniendo esto porque hasta Elizabeth Warren que ha sido la más crítica con Bitcoin mira lo que ha hecho Elizabeth Warren firmó un certificado en honor al creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto con una bandera ceremonial o sea es que yo ya me quedo loco a los niveles que están llegando en Estados Unidos de meterle FOMO a Bitcoin de darle publicidad fui uno de los primeros en decirlo aquí vamos a ver la mayor campaña de marketing de la historia y así está siendo dice para el 15 aniversario de Bitcoin el primer sistema financiero verdaderamente inclusivo me quedo muerto o sea de verdad me quedo muerto y más después de ver lo crítica que ha sido siempre la senadora Warren con Bitcoin y más fumo por aquí la popularidad del llamado oro digital está ampliando su ventaja sobre el oro físico las entradas del fondo de Bitcoin superan las entradas del fondo de oro y mirad como ponen aquí el gráfico te lo explican super bien para que veas de manera super clara que los ETFs de Bitcoin están triunfando y que si tienes ETFs de oro estás perdiendo dinero la mayor campaña de marketing de la historia lo llevamos diciendo de hace ya varios meses y donde va a comenzar la siguiente campaña de marketing va a ser en Ethereum ya que falta muy poquito para la primera fecha límite para la aprobación del ETF de Ethereum al contado y dice aquí está Banek el 23 de mayo es el momento de irse no luches contra ello es inevitable BlackRock lo logrará por lo tanto no sería mala posicionarse un poquito en Ethereum aunque sabemos lo que sabemos da igual pero aquí hemos venido a ganar pasta y si sabemos que se va a probar el ETF de Ethereum o intuimos que se va a probar el ETF de Ethereum pues oye nos posicionamos un poquito y a esperar es lo que hay amigos es lo que hay el que se posicionó en 25.000 en Bitcoin esperando el ETF mirad lo bien que le ha salido tenemos otra oportunidad delante de nuestros ojos quién sabe si en esta ocasión lo aprovecharán para que nos metamos y meternos el hachazo con todo lo que estamos viendo de la investigación que está abierta y del documental que están sacando sobre Ethereum no lo sé pero personalmente prefiero estar posicionado e intentar sacar un poco de provecho de la situación que no hacerlo y luego arrepentir y como vemos ahora Grayscale también está aumentando ya viene el ETF de Ethereum por aquí Chatestengraver dice encontré el primer ETF de Ethereum en la fase 19B4 y por aquí dice para aquellos que son nuevos el S1 es la presentación inicial directamente a la SEC el 19B4 es la segunda presentación para el intercambio que comercializará el activo el S1 inicial será aprobado por la SEC para avanzar a la etapa de cotización en bolsa así que siguen avanzando en los pasos para la aprobación del ETF de Ethereum cada uno que haga lo que crea conveniente obviamente ya sabéis que nada lo que digo es consejo de inversión y a quien también le está yendo muy bien y lo llevamos diciendo desde hace varios meses es a la acción de Coinbase que además ha presentado resultados muy positivos 100 millones más de beneficios de lo esperado más volumen del esperado más transacciones de las esperadas y eso obviamente en qué se traduce en subidas en las últimas semanas en subidas en los últimos 5 o 6 meses llevamos mucho tiempo avisando ojo a la acción de Coinbase porque es una de las principales ganadoras gracias a los ETFs y ya vimos lo que ocurrió en el anterior bullrun con todos los tokens de exchange pues que no iba a ocurrir teniendo en cuenta que la mayoría de ETFs iban a estar listados en Coinbase amigos y amigas ha sido un vídeo con mucha información hoy espero que me dejéis un like porque la verdad me la he jugado y bastante con el tema de XRP de esa posible manipulación de mercado en 2017 que vemos que el precio pasó de 0.67 a más de 3 dólares en tan solo unas semanas vemos también como el acuerdo Ripple SEC podría estar más cerca que nunca Stuart Alderotti ha sido muy claro ha dicho que si la SEC está dispuesta a aceptar el tema de XRP hay acuerdo así que la pelota está en el tejado de la SEC estamos viendo también como le están metiendo mucho FOMO a Bitcoin se viene el ETF de Ethereum pero tenemos que estar con un ojito muy pendiente del ataque de BlackRock a USDT que obviamente podría tirar el mercado en cualquier momento ya lo hemos visto en el pasado amigos y amigas espero que os haya gustado el vídeo espero que tengáis un feliz sábado nos vemos mañana en un nuevo vídeo chao amigos y amigas